No sé si se refería a que me quejaba de ese modo O como de que me estaba Haciendo daño a alguien O que estaba sufriendo o algo así, ¿sabes? Yeah Supongo que tienes razón ¿What the fuck? ¿Escuchaste eso? Sí, what the fuck is that Bro, ¿qué le pasa a mi iPhone? Oh my god, qué miedo ¿Te ha dicho eso? No sé, se prendió solo y dijo Dijo, supongo que tienes razón ¿Lo habéis escuchado, chat? Yo creía que era parte del vídeo Oh my god, ¿y se prendió solo mi celular?